Marisol Peña Fiel, seguimos entonces con el debate, esta tarde es doble sesión que la Asamblea Nacional ha desarrollado. Por eso vemos ya que existen ciertos elementos de oposición, por eso esos llamados y ese clamor por el archivo, porque realmente creo que en esta ley estamos consolidando uno de los grandes principios de distribución del poder. Hemos ya trabajado y han sido expresados por muchos de nuestros compañeros que antecedieron en la palabra los avances que hemos tenido en la planificación del Estado, en la recuperación de un Estado que anteriormente estaba desperdigado y entregado al capital. No ha entregado a la capital, como pretendió decir un asambleísta que anteriormente parece que reniega de su estadía en Quito. Aquí somos dos millones de quiteños y quiteñas trabajadores, honestos, que queremos a nuestro país y desde nuestra ciudad, por supuesto, atendemos lo que nos corresponde y somos gustosos de recibir a aquella gente que viene de afuera. No renegamos de la capital, renegamos sí, yo creo, con mucho sentido, del capital. El centralismo ha estado en el capital y es eso precisamente lo que con esta ley, de alguna manera, en el nivel local se pretende también desarticular. Me parece que en ese sentido es un avance absolutamente importante y trascendente y por supuesto encuentro total coincidencia con esa necesidad de archivo que plantean del sector que ha estado lucrando el capital. El mercado libre es justamente lo contrario, compañeros y compañeras asambleístas. El mercado libre es justamente el que más esclaviza. Como dice un dicho popular, no hay nada más desigual que el igual trato entre desiguales. Ese creo que es un elemento que debemos tener absolutamente pendiente en nuestra cabeza, porque es una parte fundamental y un objetivo de nuestro proyecto de construcción del buen vivir, la eliminación de las desigualdades y de la pobreza. Un supuesto mercado libre lo que pretende es decir que transaccionamos entre iguales, que las relaciones se dan entre iguales y eso es completamente falso. En esa lógica hemos visto lo que hasta hace unos años ha sido claro y evidente, la concentración, el rico se hace más rico y los pobres cada vez se van haciendo más pobres. Popularmente, ¿qué se dice? La plata llama la plata como si fuera una ley de la naturaleza, como si fuera la ley de la gravedad, pero realmente es la estructura de ese modelo socioeconómico el que permite esa concentración inequitativa, injusta, desigual de la riqueza. Y es eso lo que estamos queriendo transformar ahora. Es claro entonces por qué los ricos y poderosos defienden este modelo y por qué están por el archivo de esta ley. Quiero citar unas palabras y un párrafo de un escrito de David Harvey. Gracias a ellos, a los ricos las divisiones de clase crecen, las ciudades se guetifican, los ricos se blindan buscando protección, mientras los pobres por defecto se aíslan en guetos. Y si a las luchas por adquirir ingresos y una posición de clase se superponen, como suele ocurrir, las divisiones raciales, étnicas y religiosas, el resultado son ciudades atravesadas por divisiones todavía más amargas y bien conocidas. Las libertades de mercado conducen inevitablemente al monopolio, como puede verse en el ámbito de los medios de comunicación o del desarrollo urbanístico. 50 años de neoliberalismo nos enseñan que mientras más libre es el mercado, más grandes son las desigualdades y mayor el poder de los monopolios. Esto en la ciudad es absolutamente claro y evidente y es justamente que con esta ley tenemos que darle un giro. Creo que la pregunta es en qué escala debemos generar ese punto de inflexión, en qué niveles y en qué momento. Me parece que es ahora, me parece que es el momento preciso. ¿Por qué? Porque tenemos ya una trayectoria de descentralización. Aquí se pretende desentender de aquello, que es una nueva realidad, la que tenemos en el 2015, de la que teníamos décadas atrás. Cuando la descentralización era una quimera, cuando la descentralización era una palabra para que ONG sigan haciendo proyectos, para que unos gobiernos autónomos, los gobiernos locales de ese entonces se quejen precisamente de sus ineficiencias, sería por eso, no sería por eso, pero ahora tenemos modelos transparentes para poder determinar cuáles son las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, cuáles son las competencias del gobierno nacional. Y en esa transparencia establecer claridad de las relaciones, establecer el flujo de los recursos. La descentralización es también una descentralización y una entrega del poder a los territorios. Y de eso, quizás los alcaldes lo tienen claro, pero la ciudadanía también, porque en esa entrega del poder está también la entrega de las responsabilidades. Entonces, también la ciudadanía sabrá que no, como se pretende decir aquí, que todo tiene que venir a reclamar a la capital, a los quiteños y quiteñas que dicen, o a los asambleístas que estamos relacionados con la capital. Sí, señores y señoras, aquí yo soy de Quito con mucho orgullo y no permito que aquí se hable de nuestra ciudad como una ciudad concentradora. Insisto, quien ha sido concentrador ha sido el capital. Pues en esa relación en la que los gobiernos autónomos descentralizados tienen ahora poder, tienen plata, tienen también responsabilidades y tienen que dar respuesta a su ciudadanía, a todos quienes nos están escuchando y viendo por la televisión, tienen que dar respuesta a todos estos ciudadanos del ejercicio cabal de sus competencias, que tiene un gran objetivo, como está enmarcado en el Plan Nacional del Buen Vivir, eliminar las desigualdades, eliminar la pobreza. Y creo que ahí hay un elemento absolutamente central que aquí ha sido señalado y quiero ratificarlo, que es el término, la relación, las relaciones, las condiciones que se pueden establecer alrededor de la plusvalía. Y la plusvalía habrá que definirla, yo creo que de una mejor manera, y esas son observaciones que las presentaré por escrito, en términos de la agregación del valor que se pueda dar un bien, una propiedad a un terreno, sea por obra pública, sea por obra privada, o también lo que se ha dado por llamar ahora la plusvalía, que es también la especulación, es decir, valores intangibles que se dan por alguna regulación, por un uso social, por un imaginario también que se da cuando inexplicadamente suben los valores de los terrenos. Esa riqueza, ¿cómo se genera? Esa riqueza, ¿cómo se va? Esa riqueza, ¿cómo se distribuye? Es justo o no esa supuesta generación de ese valor, no sé si riqueza, porque no hay, digamos, trabajo añadido ahí. Por tanto, me parece importante que en este código, en esta ley de ordenamiento del suelo, se establezca con mucha claridad el manejo, la regulación de la plusvalía, en el sentido de su regulación, por supuesto, de una necesaria distribución y de una adecuada prohibición en el caso de la especulación. Me parece que son elementos que debemos clarificarlos en la redacción del texto de la ley que los presentaré por escrito. Pero también la necesidad de que de alguna manera, de alguna manera, una vez que se han dado estos procesos de descentralización con la aprobación del Código de Ordenamiento Territorial, que ya fija con claridad las responsabilidades, también señalar de alguna manera que esas responsabilidades deben tener un fin y un objetivo absolutamente claro. Tenemos el dato que nos han presentado los compañeros en cuanto al trabajo que se está realizando sobre la erradicación de la pobreza y la desigualdad. Si llegamos a una cobertura del 95 por ciento de agua potable y alcantarillado, podemos decir que estamos erradicando la extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Un objetivo claro, sencillo, un sur que deberíamos poner de alguna manera para que nuestro país y todas nuestras acciones vayan caminando hacia esa construcción de un país del buen vivir en los hechos, en los territorios, con las responsabilidades de los gobiernos autónomos descentralizados, que es precisamente ese entregable, el que deben dar a su ciudadanía. El derecho a la ciudad no es algo que sólo hay que mencionarlo, es algo que hay que trabajarlo. Y esos compromisos son los que debemos exigir permanentemente en términos del uso del suelo y en términos del cumplimiento de cada una de esas competencias. Y por eso me parece que es absolutamente adecuado el trabajo que se ha venido realizando, esta propuesta, esta iniciativa legislativa que han trabajado los compañeros de la comisión para poder llevarla adelante. En este primer debate creo que ha sido muy enriquecedor escuchar las posiciones, clarificador y también ratificador los intereses del capital que están aquí presentes, pero nosotros seguiremos pues trabajando en, como decía la compañera Marisol Peñafiel y otros compañeros que me antecedieron la palabra, en una ley que garantice el derecho a la ciudad en relaciones más justas y equitativas y que permanentemente esta construcción del derecho a la ciudad signifique la reducción de la pobreza y la desigualdad. Muchas gracias. Gracias, asambleísta.